MIR Consultores realizó una encuesta en los departamentos de Boaco y Chontales en la que se consultaron a 1.700 personas. Estos afirman que las elecciones son muy importantes en el país y donde habrá mayoría de participación por parte de los jóvenes. Cuando miramos el grado de importancia que tienen las elecciones para los nicaragüenses a nivel de la zona central, podemos ver que el 89.6% de las personas entrevistadas dicen que son muy importantes. ¿Por qué pueden ser importantes estas elecciones? Porque los nicaragüenses tienen la esperanza de que una vez pasadas las elecciones la estabilidad del país pueda tener su rumbo normal. Lo que menos quieren los nicaragüenses es tener desestabilización, es tener confrontamiento. Lo que ellos quieren es que las elecciones se realicen y sean aceptadas. Dicha encuesta revela que la mayoría de los jóvenes apoyarán al Frente Sandinista. Sin embargo, hay algunos independientes que no saben por quién votar. El voto para los jóvenes por el Frente Sandinista tiene niveles altos. Podemos ver que es del 60 y pico por ciento. Y esto se puede ver también en las otras partes generacionales. Si se puede ver que hay un mayor involucramiento de los jóvenes en estas elecciones, pareciera que hay más disposición al voto. Podemos ver que en el comportamiento electoral llegamos a una participación aproximada del 72 por ciento entre lo que es la ciudadanía de la zona central. Entonces, se puede ver también que los diferentes sectores o los diferentes segmentos por edades estarían participando más y estarían teniendo más clara la definición de qué es lo que quieren. Con los independientes hay algunos que no dicen por quién van a votar. No lo dicen. Simplemente se quedan como independientes, no te marcan nada, no te dicen nada. Hay otros que te dicen ser independientes, pero cuando le haces ciertas preguntas, ellos te muestran una inclinación. Pero hay un buen segmento de independientes que no tiene, pues no sabe todavía por quién va a votar. Esperemos que esto de los independientes pueda irse variando una vez vayan teniendo opciones para ver o evaluar por quién podrían votar.